El linso charro de la Guadalupana en Apasol Grande es sinónimo de un legado por parte de la familia Muñoz Ledo a través de un ícolo de la charrería mexicana. Don Jesús Muñoz Ledo Cabrera fue fundador del Colegio de Jueces y Juez Nacional desde 1970, unificó la charrería, fue también secretario de la Federación Mexicana de Charros, miembro del Comité Olímpico Mexicano donde actualmente es representante vitalicio y en el año 2020 ingresó al Salón de la Fama de la Federación Mexicana de Charrería y en 2022 también recibió la condecoración a través del Salón de la Fama del Deporte Guanajuatense. Hoy se recuerda a Don Jesús Muñoz Ledo no solo como pionero sino como parte de una familia emblemática en Apasol Grande que aún no recuerda con tanto cariño. Tal es el caso de Juan Jaime Muñoz Ledo, excampeón nacional charro completo, quien consiguió este título en el 92 en Irapuato, 95 en Zacatecas y 1997 en Saltillo. Hoy en día para un charro completo que consigue todas las suertes de la charrería como cara de caballo, colas, jineteo de toro, manganas a caballo, manganas a pie y paso de la muerte, para Juan Jaime recordar a Don Jesús Muñoz Ledo es vivir un presente con ojos cristalinos, lleno de orgullo y pasión por la charrería, con una admiración de hacer a Apasol Grande, cuna de la charrería. Agradecimiento, orgullo, lo extraño, ve lo que es capaz de hacer, lo que fue capaz de hacer traer tres congresos nacionales a Apasol del Gran de Guanajuato, una persona de mucha charrería, traía charrería en las venas, muy capaz para organizar, como he dicho estuvo a nivel nacional reconocido, o sea, una persona con un don muy grande y que gracias a él tenemos esto, seguimos en esto, yo soy lo que soy, gracias al apoyo de él, de mis hermanos, de la familia, que nos inculcaron este deporte que es una cultura, que es una tradición, que es una fuente de empleos, que puedo decir de él, mucho orgullo, mucho orgullo por mi papá. Si tuvieras la oportunidad de decirle unas palabras. Ay si ya no me des más duro, es que estamos muy orgullosos de lo que hizo, de lo que sigue siendo, de lo que sigue reconociendo, de lo que fue capaz de hacer y qué más puedo decir, lo quería muchísimo.